¡Nicharán! A una caída, a una caída y sin límite de tiempo ahí está el bienamado alumno Presentamos en la escena al papá de máscara sagrada y cualquier mugroso técnico que quiera enfrentársele ¡Claro, él es! ¡Fishman! ¡Fishman! ¡El mejor luchador del planeta Tierra! ¡El número uno! ¡Daniel López, el travieso! ¡Satánico! En la esquina técnica aparece la gran saeta azul de Acapulco ¡Él es heredero de una gran estirpe luchística! ¡Presentamos Poza Rica a Liz Mark Jr! ¡Fishman! ¡Lo acompaña el que es jefe de Fishman! ¡Un hombre que tiene la fortaleza para ganarle a cualquiera! ¡Él es Máscara Sagrada! ¡Bien! ¡Eso es un patazo para primera caída! ¡Aquí ya no hay tiempo para los perdedores, o sea los técnicos! y empezó rápidamente la contienda, hay que cerrarle, hay que cerrarle el paso a estos rudos porque la verdad están más que fusivos, están violentos y están sangrientes ya lo habíamos dicho, Fishman es mucho más que este tipo, por llamarlo de alguna forma y aquí los niños le dicen devuélveme lo que me pediste prestado para comprar papas fritas que ni para eso traías aquí está Daniel López en el Dani, el travieso, y aquí le arreglan su asunto al bajacocos acapulqueño te muevo la panza, esto es bueno, no Jorge Campos ¿a ti te gusta como jugador Jorge Campos? payaso número 4 bueno mira, hay cosas que se le pueden apurar como jugador, como jugador, como profesional como luchador, hombre no sirve para nada Jorge Campos, como luchador no, no tiene el físico el fútbol ni lo tomo en cuenta porque no es del Veracruz, y si no es del Veracruz no es bueno aquí está Daniel, que hasta parece jarocho de tan bueno que es por lo pronto tenemos aquí bajándolo como el bajacocos a puro codazo al hijo de Lismar, mira nada más la fortaleza y toda la potencia además de la experiencia acumulada a través de los años de este que es el pescadote Fishman ¿y tú qué ves? Andrés bueno pues una lucha interesante hasta el momento pero mucha medicina la experiencia nombre de satánico y Fishman es por eso que ellos quieren acabar rápidamente hay que recordar amigos de Televisa que esto es solamente a una caída es por eso que ellos ya se quieren ir a bañar y quieren demostrar la supremacía con estos técnicos aparece en la esquina máscara sagrada mientras tanto están castigando a Lismar Jr. pero que viene el satánico cada vez mejor como los buenos vinos mientras más pasa el tiempo se van añejando y así está el satánico convertido en un ídolo bueno y a una caída tienen que demostrar todo pero pues decía Andrés el que gane se va a descansar al contrario Andrés emociona lo que pasa es que nunca has visto tanto hombre junto entre rudos tranquilo sereno moreno van a ganar los rudos el que pierda se va a hacer la meme mi querido Arturo que sea menos que sea menos estás echando las campanas al nuevo antes del tiempo aquí ciertamente están abriendo con fortaleza y con fuerza con experiencia porque vaya que la tienen Fishman el satánico al lado de Lismar que es un poco más joven y máscara sagrada que también tiene pero aquí está la reacción ya sacan al satánico y ahora está arreglando ese asunto máscara sagrada con Fishman trata de sorprenderlo pero el sorprendido es el látigo lagunero se lo lleva y lo azota contra el tapiz se queja que le duele la cabeza que le manden una aspirina pero aquí está su dotación de dolor vaya manera de castigar su suño bien por máscara sagrada nombre que te pasen la cuenta del comercial que le mandan ácido acetil salicírico jajajajaja estudiaste mi enseñanza mi querido soy brujo yerbero y nascimento y sacachamucos de los 50 años si el sacachamucos es el exorcista aquí está por lo pronto fallando y aquí se engalla el jarocho máscara sagrada timbón grande señor máscara sagrada con todo respeto se ha dicho porque sabemos que luego usted se enoja cuando les damos consejos bájele a la tortilla mire si veas en mi retrato o veas en el de maroñas vaya panza que se carga usted han estado haciendo bastante abdomen por lo que dice pero aquí viene el satánico rodillazo terrible al estómago de lismar junior la saeta azul aquí viene satánico sacando el colmillo sacando la fuerza sacando el coraje pero lo reciben ahí con secadora y patadas de canguros que falla lismar junior lo engancha lo saca de lado el resorte perfecto la agilidad juvenil de la granza eta azul y el público de poza rica lo aclama claro que si como la ves ingresa bueno esta es la lucha que precisamente no les conviene a los rudos dejarles el espacio a los técnicos es por eso que han empezado a brillar pero ahí fishman muy inteligente va a tratar de cambiarles el ritmo aquí por lo pronto está llevando a máscara sagrada ahí se toma su tiempo también el satánico y ya están atacando dos contra uno aquí fishman trata de romper la máscara y el tirantes no deja intervenir a lismar junior la gente le dice que no lo detenga que lo deje que vaya en auxilio de su compañero arturo bueno y el cotorro interviene para salvar a máscara sagrada el cotorro casas mientras daniel el travieso le dice a fishman es tuyo ya le rompieron la máscara no nos vayan a dar el susto toño soy humano prográmame su grito de guerra de este máscara sagrada algo alcanza a balbucear mientras vean la fortaleza de músculos de este latido lagunero fishman y daniel lópez el satélico que trae una greña en serio el cotorro casas no puede intervenir le están destrozando la máscara para que pueda respirar no lo tomen a mal amigos aficionados pero es que con la máscara tan cerrada le están ayudando a bien morir a este hombre que ya se soba el maxilar por lo pronto al hijo de lismar está pidiendo clemencia como que si no fuera acapulqueño como si fuera nada más una imitación de costeño que ves a lo ves bueno pues esto lo tienen que aprovechar ya los rudos pero que sea pronto porque si dejan revivir pues a estos técnicos se las pueden hacer cansadas y eso pues no les va a gustar aquí el satánico perfectamente vamos a ver si no suelta aquí hay un castigo perfectamente aplicado por parte de este daniel lópez y aquí aparece máscara sagrada ahora si esto le va a facilitar las cosas a estos técnicos jesús efectivamente aquí viene ya máscara sagrada giro quebradora terrible para castigar a daniel lópez el satánico llega también con brillos para castigar a su enemigo número uno fishman se apalabra ahí con lismar junior preparan y los estrellan terriblemente al centro del encordado están obviamente pues distraídos y están vaya manera de castigarlos mi querido arturo ribera ve la forma de sacar la casta pero parece que fishman fishman quiere sacar el orgullo qué te pasa mi querido arturo me pregunto yo nada a todos los nervios te traicionan máscara sagrada por lo pronto aplicando patadas abajo del encordado está fishman mientras que máscara sagrada que se enojó porque le rompió la máscara sin querer lo proyecta bueno lo aprovechó las mil maravillas máscara sagrada al grito de soy humano y me aviento topes entre segunda y tercera está haciendo de las suyas falla daniel el travieso aquí lo tiene si no aprovecha el inverbe aquí está vamos a la escena los referis contando afuera del encordado aquí está nuevamente regnetti quebrador mientras los referis cuentan se queja se queja daniel de faul se queja daniel de faul yo lo vi fue clarito fue clarito los rudos los rudos colmillo largo y retorcido de daniel el travieso claro que no fue claro que no fue faul pero esto o sacas el colmillo o te quedas entre los mediocres técnicos colmillo mi querido arturo estás mal igual que el tirante es cual colmillo este es el tirante es el que ayuda y la gente pues muchas de estas personas que han venido aquí a este parque de pelota a presenciar la lucha tres veces estelar triple A están inconformes porque eso nunca fue faula yo lo sé solo los ciegos y los técnicos no pueden ver que los triunfos son rudos televisa presente en poza rica veracruz con triple A mire nada más en poza rica jajajaja